Hasta cuando Hasta cuando Uno escuchando lo decíamos la semana pasada, cuando también presentábamos este tema, cuando nos llegaba el disco y uno al escucharlo se sorprende, porque es una propuesta a mi entender y según mi criterio, novedosa porque comporta unos rasgos que uno no pudo haber, no ha escuchado rasgos originales, que no ha escuchado en propuestas que tienen que ver con el tango electrónico o con otras propuestas que tienen que ver con un tango mucho más contemporáneo, pienso y yo decía, y aquí vos me vas a corregir Nicolás, notaba como una especie de fusión entre lo que puede ser astillero, salgán y la música electrónica, Toda la libertad para decir que no va por ahí, esta es una apreciación personal, nada más. Y mirá, astillero para mí es como algo importante desde lo musical en mi vida, por la propuesta estética que encarna, y desde Julián, que Julián fue maestro mío, digamos, yo estuve en lo que era Serra Negra, que él era director. En Plaza Defensa, cuando era en Plaza Defensa. Claro, exacto, o sea que Julián para mí es como una especie de hermano mayor o algo así, o sea, inevitablemente, bueno. Algo por ahí se filtra. Y sí. ¿Y lo demás? Y lo de Salgan, no sé, qué sé yo, gracias, no sé. ¿Por qué no agradecés la música electrónica? No llegamos todavía. Ah, perdón, perdón. Igual lo de música electrónica, más que por música electrónica, si bien el disco tiene algunas pinceladas de sintetizadores. Son recursos. Sí, fue como una búsqueda que medio la corté un poco, porque más que por lo electrónico de música electrónica, estoy yendo por el lado electrónico desde el lado rockero, desde enchufar instrumentos, digamos. Ahora yo estoy en el proceso de tocar en vivo a lo banda de rock, digamos, con el bandoneón, pedalera de efectos, ampli. ¿El bandoneón le pones una pedalera de efectos? Sí, 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 sí. Mirá. Y cambié la formación ahora, ojarás con no es la formación que está en el disco, pero bueno. La idea es irse cada vez más al rock, cambié el contrabajo por un bajo eléctrico. Bueno, la batería ya es un signo, o sea, lo que está en el disco ya de la batería no es lo que siempre se hizo en el tango con la batería. Eso ya es algo clave, o sea, y ahí Guido Bronfman, que es el baterista, juega un papel clave, porque él fue un poco también el que como me cargó un poco y me hizo animarme a decir, loco, rock and roll, digamos. Porque yo como me formé con el tango, ¿viste? Y en el tango siempre hay mucho de esa cosa de ciertos mieditos de hacer o no hacer algo con la música, porque, qué sé yo, es una característica así del género, ¿no? En otros géneros es como que está, es muy normal que cada uno haga lo que le pinte y flashe con la música. En el tango es como más estructurado y conservador, creo yo. ¿Y por qué consideras que es así? No sé, y bueno, puede ser un poco por el origen, o sea, no por el origen, por lo que se dio en el desarrollo de la época de oro del tango, que fue con músicos de conservatorio, música escrita, que el arreglador, con esa cosa piramidal que tuvo el tango en esa época. No así en sus comienzos, que era algo más popular. Sí, exacto. Horizontal en este caso. Claro. Y bueno, yo como que, no sé, es lo que me sale a mí hacerlo más popular. Hace dos años más o menos, o tres, 2007, 2008, exagero, estoy haciendo mala cuenta. Sí, claro, está bien, no importa. Dos, tres años, 2007. Exactamente. Cuando presentaste la electroorquesta típica Ojarasco en el Centro Cultural de la Cooperación, en un... Sí. ¿Qué verás? ¿2008? Sí, fin de 2008. No importa. La idea era la cuestión visual, la pregunta es sobre la cuestión visual para quienes no conocen a Ojarasco y quienes van a sentarse en un auditorio frente a ustedes. En aquel momento, la fila de bandoneones eran tres sillas, dos bandoneones y una notebook que tiraba, en este caso, las secuencias al no haber batería. Sí, mismo, sí. Y bueno, teníamos al piano y a la fila de violines. Hoy, ¿qué ve el que se sienta a escucharlos? Hoy, o sea, lo que pasó en estos años fue como un proceso, ¿no?, de cambio. Y hoy se ve un piano, una batería, un bajo, un bandoneón y un cantante. Y estoy viendo el tema de la guitarra eléctrica. Es como algo que estoy laburando. ¿En el disco hay poca o no? No, el disco no hay guitarra. No hay guitarra, claro. No, no. O sea, lo que el proceso de Ojarasco... Las cuerdas tampoco están. Claro, no. En esta etapa de Ojarasco, lo que viene a ser la guitarra es cubrir el lugar que tenían las cuerdas antes, digamos, una cosa así. ¿Estabas hablando del disco o del vivo? Del vivo hoy. El disco, ella suena a la parte anterior de Ojarasco. Claro. Pero bueno, hoy en día seguimos haciendo los mismos temas, con un sonido un poco más rockero todavía que el disco. O sea, para quienes lo vayan a ver no van a encontrar la fila de cuerdas. No, no, hoy no. Ya hoy no. No, cambió. Cambia la cabeza. ¿Y a qué se dio ese cambio de estructura casi general de lo que era el grupo? Y lo primero que pienso es yo. Yo cambio. O sea, hace 3, 4 años yo estaba inmerso bien en el mundo del tango y que me gustaba la tanguería. O sea, me sigue gustando todo eso. Pero como uno va conociendo otras cosas, otros ambientes, otros géneros, otras movidas. Y hoy me encuentro más cerca, no sé, desde el corazón o de lo que me gusta, más del lado rock, de lo que está pasando con la movida under. Y como que, bueno, me llama más eso. Ahora estoy componiendo, estoy armando los temas. Y eso también cambió en mí, la forma de componer. Yo antes, o sea, todo este disco está escrito. El arreglo está todo escrito en partitura. Hasta los ritmos de batería están escritos. Ahora estoy adoptando otra manera de elaboración musical, que es desde la grabación y desde grabar en mi casa todo. No, no, y después tocarlo y grabarlo tocado. Digamos, armarlo grabando para tener la maqueta. Claro. O sea, como el Fruity Loops, pero en vivo en día. El Fruity Loops debe ser viejísimo, ¿no? No, no, pero hay alguna... No, yo uso, se puede decir, el Rison uso. El Rison, está bien. El Rison. Nicolás Toñola usa Rison. Claro. En el esponsoreo. Para el cine. Pero bueno, o sea, eso es llevado, primero lo haces todo vos, toca todos los instrumentos. Claro. La batería también. Y la batería la grabó con... Con secuencias. Como un piano, digamos. Con el mismo piano vamos a ser técnicos, con el MIDI. El MIDI. Grabó todo. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar... El próximo tema que vamos a escuchar es crepitación. Un tema instrumental del disco. Sí. Y acá sí hay partitura, digamos, porque está en la... Era época de partitura. Esta es la época de partitura, sí. Las cuerdas ahí. Sí, esa es la época de oro de la partitura, el MIDI. Muy bien, escuchemos entonces este lindo tema, crepitación, hojarasco. Estamos con Nicolás Toñola. Me acuerdo este cuando lo escuché en vivo, que también me... ¿En el CCC? Sí. Ah, cómo cambian las cosas, ¿eh? O sea, nada, sí. ¿Sabés qué me pasó igual que la computadora? Las baterías no empastaban. O sea, fue como... No podés mezclar, digamos, en el vivo lo empastan. En el vivo, chabón. Sí, sí, sí. No está muy difícil. Vos tenés un piano amplificado con un jure y tenés una computadora sacando unas bases... Y saliendo por líneas. Sí, era... Sí, era imposible. Así que... Yo me imaginé que venía por ahí. ¿Sabés lo que...? Pues en el estudio esto queda bien, esto lo podés mezclar con efecto, digamos, por ir balanceado. Sí, mismo tuve problemas en vivo con las cuerdas y la batería. Por eso mi decisión de ahora de tocar el barco con distorsión y al palo y la viola al palo y todo el palo. ¿Pero de la bata tenés bata acústica? No, sí, sí, sí. No hace acústicos. ¿Qué te iba a decir? Este tengo un rango de rockero, pero lo pongo porque es un tema que gusta. Está buenísimo. Digo, yo lo había elegido. ¿Dulstar es chica? ¿Qué me querés decir? Me fue cambiando, como te decía al principio, era todo con partitura y todo muy... Cosa más racional y contrapuntística y ahora como que lo estoy liberando un poco más eso. Sí, bueno, antes trabajaban con cuerdas y demás, era necesario en ese sentido. Exacto, ahora estoy más del lado del sonido que es de lo compositivo, más de la búsqueda sonora, de planos, cosas más simples. Bueno, ya el bandoneón con una pedalera, ¿tenés los pedales separados o es una pedalera? Es una pedalera de guitarra eléctrica y yo estoy desarrollando ese sonido justamente estos días, o sea, no es algo que vengo hace años. Es algo que estos días estoy desarrollando y voy a implementar con esta nueva formación. Es un sonido de bandoneón roto, digamos yo. ¿Y qué le ponés? Quiero sacarle el farolito del bandoneón también. Entonces, sacarle el farolito del bandoneón, yo mi manera de verlo es con una pedalera, distorsión, rompiendo el sonido, que salga saturado, fuerte, más violento, imitando una guitarra eléctrica. Sí, calculo que la posibilidad también de tener al lado una batería bajo eléctrico también te obliga a tener, porque te tapa. Todo fue condicionando a que hoy... La electrificación del bandoneón. Exactamente, por eso lo de electroorquesta, pero no electro desde la música electrónica. Uno dice electroorquesta típico y por eso imagina un punch, 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 pero eléctrico desde enchufar el bandoneón. O sea, es como otra óptica desde el tango, no sé. Bien, vamos a escuchar Electromumba, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Electromumba decías, la electrística de Ojarasco vuela por el libre albedrío y por la búsqueda de imágenes. Sí, en este disco sí, es como un rejunte de temáticas. Bien, pero salvo Electromumba, según dijiste antes. Sí, Electromumba es una letra de Marco Bellini y refleja, habla claramente de todo este bendito y gracias a Dios tema que se puso en nuestra sociedad, que es el tema de los medios, del cómo acerca de los medios, de qué está pasando con los medios, qué ha pasado y qué es lo que queremos que pase como sociedad democrática. Así que la letra claramente refleja eso y habla de eso. Y qué mejor que en la época en donde se está transcurriendo ese cambio. O sea, nada, es como somos absolutamente modernos. ¿Cuándo tocan de vuelta? Pasemos de vuelta a esa fecha. Agosto. Agosto 14. 14 de Agosto. Junto a nuestros amigos de Árboles al Universo. Presentación de... Presentación, sí, oficial del disco. Y de formación también. Y de formación, y de nueva formación, totalmente. Mirá, Oscar, es la tercera nueva presentación de Oscar Agosto, porque al principio no teníamos batería ni teníamos computador. Claro. Éramos un octeto, sin voz tampoco, éramos un octeto más tradicional. Y después quedé yo con el bandoneón solo, puse la computadora. Después me costó en la cabeza hacerme la idea de poner una batería. Era como que me costaba hacerme la idea, como que decía, no, estoy haciendo algo que me van a criticar. ¿Y dónde ensayan? ¿En sala de ensayo? Sí, en una sala de ensayo. Ensayamos como una banda rock en una sala de ensayo con amplis y cuatro paredes así, chiquitos. Sí, acustizadas. Sí, sí, de una. Ojo, en su momento ensayábamos en la Casa del Tango con el piano de cola. A ver, no podés volver a la Casa del Tango. Y mirá, yo me acuerdo que, mirá, Nelly le ponían los pelos más de punta de los que lo tiene. Pero me acuerdo que una vez vino un amigo, un bandoneonista muy reconocido, un capo, y vino a escuchar el ensayo. Y la anécdota que fue que cuando terminó el ensayo, él dijo, y esto es demasiado moderno para mi gusto. Bueno, es una buena definición. Sí. Nicolás, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. ¿Estrena mundial? Estrena mundial, obvio, sí. Bueno. Gracias por el espacio, muchachos. Gracias.